Como parte de sus actividades de voluntariado, Casey Sayago, nuestra actual Miss Venezuela, se unió a la Olla Solidaria y a Donde Come Uno, Comen Dos, iniciativas ciudadanas que buscan apoyar con comida y abrigo a las personas que se encuentran en situación vulnerable o de calle. Vinimos a Guatire a recibir un donativo súper especial y muy grande, es de parte de Unicasa y su aliada comercial, Agrimer. Hoy es súper orgullosa y feliz de ver que ella nos está apoyando en esta jornada que estamos haciendo y que sigan colaborando. No esperen que una organización como nosotros aparezca para que puedan ayudar. Todos ustedes desde su casa pueden ayudar. Hay muchas personas que están en situación de calle que no tienen que comer y quizás este sea su único plato en días. Quiero darles un mensaje, decirles que apoyen, que ayuden, que contribuyan, cada granito de arena cuenta. Con lo que puedan, difundiendo mensajes, difundiendo cada página que...